¡Hola, bocateros! Hoy hacemos juntos una quesada de yogur, un postre delicioso muy fácil de preparar. En un bol ponemos 2 huevos junto con 200 gramos de azúcar. Batimos bien hasta que la mezcla esté espumosa. Seguidamente añadimos un yogur natural sin azúcar y 100 gramos de mantequilla previamente derretida y fría. Por último incorporamos medio litro de leche, 150 gramos de harina, media cucharadita de canela y la ralladura de un limón. Ahora que tenemos una masa unificada y sin grumos, la vertemos en un recipiente rectangular, apto para el horno, al que previamente habremos untado un poco de mantequilla tanto en la base como en las paredes. Y lo llevamos al horno, que lo tendremos precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo durante unos 50-60 minutos. Y tras 60 minutos ya tenemos nuestra quesada bien horneada. La superficie está dorada y el interior bien cuajado. Como veis al hornear crece bastante y ahora poco a poco se irá bajando. Esto es totalmente normal. Dejamos que nuestra quesada se enfríe completamente dentro del molde y una vez fría la cortamos en porciones para disfrutarla. Ya he cortado un trozo de quesada, fijaos la textura ha quedado perfecta y vamos a probar un trocito. A ver, mirad. Muy buena. La textura de esta quesada me recuerda mucho a la leche frita, pero de sabor no tiene nada que ver. La verdad que tiene una textura muy cremosa y el toquecito de la ralladura de limón, la canela, le va de maravilla. El sabor no es como una quesada tradicional pasiega, pero la verdad que está muy rica. Ya habéis visto que es facilísima de preparar y buenísima. Y hasta aquí el vídeo de hoy, Bocatero. Si os ha gustado esta rica receta, regaladme un like. Y no olvidéis dejadme vuestra opinión en los comentarios. Nos vemos en la próxima, chao.